Azúcar huayo. Planta medicinal. El nombre científico del azúcar huayo es Himenaea o Blongifolia y pertene a la familia de Favacea, Casalpinio de Ae. Es una especie nativa de América tropical, distribuida en la cuenca amazónica en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana y Surinam. En la selva peruana la tenemos presente de forma silvestre en las regiones de San Martín, Ucayali y Loreto. Esta planta medicinal se desarrolla en terrenos no inundables, en ultisoles y oxisoles ácidos y pobres en nutrientes, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Tolera anegamiento temporal y periodos de sequía hasta por cuatro meses. Es un árbol que se desarrolla hasta los 30 metros de alto, sus hojas tienen formas foliadas, oblicuamente ovado, o blondo, de 5, 10 por 2, 4 centímetros, ápice acuminado. Sus flores con cadiz campanulado, constricto en la base, lóbulos ovado o blongos. Fruto legumbre o blonga comprimidos son de color oscuro. Principales usos medicinales del azúcar huayo. El fruto es comestible, se puede comer de forma directa o diluido en la elaboración de bebidas, el mesócarpo deshidratado se puede incorporar en sopas y galletas, el fruto es altamente consumido por los nativos. El tronco y las raíces producen una resina de nombre copal, que es utilizada industrialmente en la fabricación de barnices para la fabricación de cerámicas y como sellador, esta resina también es usada para la fabricación de inciensos y otros usos medicinales. La corteza es usada como antihelmítica, antibiarreca y antirreumática, preparando 5 gramos de corteza fresca en un litro de agua y tomando una copa cada 8 horas. La corteza tiene propiedades medicinales gracias a la presencia de caninos. Los troncos son utilizados en la fabricación de madera. Las hojas producen una resina tóxica que tiene efectos repelentes sobre insectos devoradores de hojas. Compuestos presentes. Dipertenos, ácido copálico, y sesquiterpenos.